¡Esta es la danza de los de abrigo de Mochumí! ¡Con devoción bailamos para ti! ¡Esta es la danza de los de abrigo de Mochumí! ¡Con devoción bailamos para ti! ¡Con devoción bailamos para ti! ¡Esta es la danza de los de abrigo de Mochumí! ¡Esta es la danza de los de abrigo de Mochumí! ¡Con devoción bailamos para ti! ¡Gracias! ¡Gracias!